La atención a las necesidades más apremiantes en las comunidades afectadas por el terremoto el pasado 5 de septiembre se podrá afrontar de manera más ágil, expedita y oportuna. Este martes, la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, anunció que a más tardar el próximo lunes, firmará el decreto de emergencia que permitirá legitimar y autorizar a las instituciones del gobierno para que trasladen recursos para la atención de esta emergencia de una manera más expedita, así como realizar contrataciones de manera más rápida. La Presidenta anunció, además, otras medidas que el gobierno implementará en el transcurso de esta semana para afrontar la emergencia. Chinchilla mencionó que esta semana se continuará impulsando la campaña Fuerza Costa Rica, la cual estimaciones preliminares arrojan que se han recaudado 200 millones de colones. Puentes, concretamente, se afectaron 38. Acueductos también, cerca de 38 a 40, que incluyen la administración de algunos acueductos por parte de Asadas. Edificios públicos, estamos hablando de 31 edificios públicos de distinta naturaleza. Estamos sacando, aparte, a los centros educativos, que ya tenemos el inventario final, son 62 centros educativos. De igual manera, el gobierno revisará la vialidad para optar por varios mecanismos de cooperación. La Presidenta informó esta mañana que, de manera preliminar, se maneja que el monto por concepto de daños tras el terremoto ronda los 22.360 millones, de los cuales un 50% corresponden al sector de la salud. La Presidenta explicó, además, que al tener los centros de salud una póliza, el gobierno tendría que afrontar nada más el 50%, lo que ronda la suma de 11.000 millones.